...y en este caso, ahora ya en el diciembre estoy en el cargo del director de CIE para tratar de aclarar acciones, para trabajar juntos, no utilizando acusos de protección. Esa era la idea, no me tal vez, que faltaba decir nada, que compartimos CIE y bueno, porque la gente se va a comentar a ustedes, porque la gente se va a comentar. ...y en el primer lugar vamos a hablar sobre los funcionamientos de CIE, los consejos para los cargos que hay en el campo de CIE y luego vamos a hablar con más información sobre la biblioteca y de ello vamos a venir a cumplir a la participación de los cargos para los clientes, no los videojales que estamos en el campo. Y luego vamos a ver con los programas de las regiones, las reuniones de los referentes y continuamos haciendo nuestras reuniones.